y qué tal investigando aquí porque con cuanto consume mi pc encontré navegando por internet en un programa muy bueno se llama local clín por información vamos a correrlo a ver que se encontró el momento que decimos que sí esta pantalla lo calculen en kWh en kWh sale le damos sitting nos da una pantalla donde dice avanzados las pestañas que se generan my power avance my account en avance nos dice que tenemos que apagar nuestra pantalla cada 15 minutos esto yo no lo hago porque a veces creo videos y y tarda mucho entonces me apaga la computadora se empieza a invernar y se para el proceso entonces yo no hago todo este tipo de ponerlo en invernar en apagar la pantalla porque los procesos que hago son muy largos entonces se detiene los procesos y no me gusta esto es una cosa más de pura información en la pestaña de mi power me dice monitor cuánta energía gasta 36 watts el monitor 19 pulgadas LCD y el disco duro 40 watts el cpu 59 watts es el que gasta más energía 59 watts la tarjeta gráfica nos muestra que son 6 watts pensé que gastaba más la tarjeta gráfica y otros que son el ventilador la tarjeta de sonido y etcétera son 15 watts todos los demás un total estimado de 156 watts multiplicado por hora por 8 horas o por mes cuánta energía nos gastaría ¿verdad? acá a mí sí me llegó algo porque yo la uso diario a veces 5 horas entonces multiplicado 256 por 5 horas pues es bastante corriente entonces sí me me llegó mi mi recibo de la luz de miles de pesos como digo aquí hay muchas opciones perdón perdón que donde está en los modos que tenemos slow aquí tenéis muchas cosas power avanzado power avanzado no creo y como te digo aquí hay opciones que te dicen que si el programa te lo quiere te hace que te lo pongan en standby el monitor que se apague cada 15 minutos pero como te comento este yo al crear programas largos editando videos bajando música videos musicales tardan pues algo y entonces si entra en standby se atora la bajada de los archivos y es donde se perjudica yo pues no lo hago pero más lo bajé esto para poner saber la información cuánta energía eléctrica gasta y creo que es todo ya además cerramos la pantalla are you sure you want to transmit this application yes ok y listo ya quedó ya sabemos cuánta energía nos gasta nuestra PC para así no dejarla tanto tiempo prendida ojalá les esperamos esto y hay una cosa no me acuerdo donde bajé este este link este archivo pero si gustan me lo pueden a los interesados mandármelo yo se los mando por correo electrónico por whatsapp por messenger ya lo bajan a la computadora lo cargan lo instalan y listo para saber de información cuánta energía gasta si no es más solamente para eso ok gracias